Defensa en Uribe presentará la prueba clave que evidenciará el entramado judicial contra el expresidente por Semana Colombia. Este jueves el abogado Jaime Granados Peña enunciará la última prueba documental que espera sea tenida en cuenta en el juicio que se adelantará contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno en la actuación penal, soborno a testigos y bravo de procesarlo. Esta última prueba es la más importante para la defensa del exmandatario y su teoría del caso, con lo que se tomará tres horas en presentar esta prueba ante la Jueza 41 de Conocimiento de Bogotá y demostrar así el entramado judicial que se adelantó contra el exmandatario. En total la defensa del estripe de estado enunció 125 elementos materiales probatorios y 160 testigos que espera sean tenidos en cuenta para enfrentar las acusaciones hechas por la Fiscalía General en mayo pasado. Después de esta presentación, la jueza del caso le dará la palabra a la Fiscal Delegada ante la Corte Suprema Marlene Orcuela, el Procurador Vladimir Guaro, los representantes de víctimas el senador Iván Cepeda, el exfiscal general Eduardo Montalegre, el exviceministro Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, para que presenten sus argumentos frente a las pruebas solicitadas. Posteriormente, la jueza anunciará las pruebas documentales, periciales y testimoniales que serán tenidas en cuenta para el desarrollo del juicio que podría comenzar en diciembre. En medio de una atropellada audiencia celebrada en septiembre pasado, la jueza anunció que iba a tener en cuenta las interceptaciones telefónicas que ordenó por error la Corte Suprema de Justicia en 2018. En esa oportunidad, el abonado telefónico del expresidente fue confundido, supuestamente con el celular del entonces representante de la Cámara, Nilton, Córdoba, Mike Jones, investigado por el escándalo del cartel de la toga. Pese a que era evidente que era la voz del exmandatario, se continuó con el registro. Los investigadores interceptaron las conversaciones entre el expresidente y el abogado, Diego Caena. Pese a los reclamos en las que estas interceptaciones fueron calificadas como ilegales por vulnerar el secreto profesional entre abogado y cliente, la juez las admitió para el juicio. Estas conversaciones hacen parte de la columna en el federal en la acusación de la Fiscalía General contra Uribe y demostrarían las órdenes que recibió el jurista por parte del exmandatario para buscar las detractaciones de varios paramilitares, entre ellos Juan Guillermo Monsalve. En una de estas conversaciones, el exmandatario le dijo a Caena, proceda Dr. Diego, lo que fue entendido como una orden para que ofreciera beneficios económicos y asesorías jurídicas a los ex paramilitares a cambio que firmaran una retractación y señalaran al senador Iván Cepeda. Caena, quien se presentaba como apoderado de Uribe, se encuentra actualmente en la etapa final de su vicio por los delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal. En este caso, la Fiscalía General señaló que entregó dinero en efectivo y asesorías a cambio que los ex paramilitares se retractaran de los señalamientos que habían hecho en justicia y paz en contra de Álvaro Uribe Vélez y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez, vinculados con la conformación del Grupo de Autodefensión Yarumar, Antioquia, en la década de los 90. Investigaciones previas. Números 181.938.038 y 222.812.040, adelantadas por el delito de rebelión contra la ciudadana de Yanira Gómez Armiento. Esos anexos se traen especialmente a este proceso, obvio que no tienen que ver con los hechos directamente, sino con fines de refutación. Con fines de refutación en la medida en que se trata de atacar la credibilidad del atestigo de Yanira Gómez Armiento, en tanto que permite establecer hasta donde puede ser considerado como espontáneo y creíble su dicho, en la medida en que podría no ser desinteresado en cuanto que daría cuenta de una posible, alegada, pasada participación de la organización terrorista de las FARC y que, de esa manera, dado que Álvaro Uribe Vélez ha sido el campeón de la lucha contra las FARC, el más reconocido opositor de las FARC en su historia, pues ciertamente podría generar una motivación en ese sentido que explicaría también en parte su rol. Eso para fines de refutación en su momento. Además de eso, hay que decirlo, esa información no es recaudada por la defensa en sentido estricto. Es una información del Estado colombiano, hecha por autoridades de inteligencia de Colombia entre los años 2007 y 2008, cuando investigó a Yanira Gómez Armiento por el delito de rebelión y que fue documentado por la propia Administración de Justicia y no por la defensa. No es un tema que sea de resorte de la defensa, que ha hecho investigaciones particulares o que ha buscado algo que estaría en su facultad, en su rol de investigación, pero que no se trata de ese caso, se trata de simplemente utilizar una información de carácter oficial para estos efectos limitados, pero importante, sin duda, de reputación de la credibilidad de de la testigo de Yanira Gómez Armiento. Y no es poca cosa, señoría. Estamos hablando de que aquí le está sometiendo a los rigores de un proceso penal como acusado a ese campeón de la lucha contra las FARC y uno de sus testigos pudo haber sido integrante de esa organización, según lo que relata esta información y, pues, por supuesto que es una información relevante para ocultar esa credibilidad testimonial. Además, hay que decirlo, pues es una información de una época que al parecer incluso no la vinculaba con Guadalupe González, pero que es una información que sí la relaciona con un tema donde ha sido notoriamente sobresaliente, cuál ha sido el rol de Álvaro Uribe Vélez en su lucha por 40 años contra esa extinta, el parcero que hizo un terrorista contra las FARC. Ellos también pueden explicar el por qué ese protagonismo marcado en la obtención de reloj de espía y de cómo grabar al abogado de Álvaro Uribe Vélez, Diego Caela, información que así se le transmite al abogado Reynaldo Villalba porque por algo él, al presentar la denuncia, relaciona a Diego Caela como abogado de Álvaro Uribe Vélez, tan temprano como ese 22 de febrero del 2018. En la denuncia y luego la relación que se hace incluso de quien no perteneció a ese episodio de Tlapicota como el doctor Jaime Lómano Villalba, el mejor ya que entregó de Yanira como enfermiento el 26 de febrero de ese mismo año 2018. Entonces todo esto pues nos muestra que había un sesgo dirigido por parte de la testigo en contra de todo lo que tuviera que ver con Álvaro Uribe Vélez y por esa misma medida pues vale la pena analizar esta información para esos fines de reputación de credibilidad.